La primera dama Nancy Lange se encuentra en actividades en el distrito de Surco. Nuestra compañera Lourdes Pauca nos informa en vivo. Lourdes. Llenos de luz y esperanza. Así es Melissa, la primera dama de la nación Nancy Lange está inaugurando en estos momentos una casa albergue para aquellas familias cuyos menores hijos se atienden en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Recordemos que más del 80% de los pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño pertenecen a o son de escasos recursos y vienen de provincia, por lo que sus familias muchas veces no tienen donde quedarse durante la duración del tratamiento. Es por eso que esta casa, la Casa Ronald San Gabriel, se está inaugurando en este momento a fin de albergar a estas familias y que padres e hijos puedan pasar juntos mientras superan la enfermedad. Durante su discurso, la primera dama Nancy Lange ha recordado que ella o que su hija menor, Suzanne, también estuvo muy enferma cuando era pequeña, tuvo meningitis viral y sobrevivió a la enfermedad. Mientras duró el tratamiento, dijo, ella también se hospedó en una casa de estas donde fue muy bien acogida y es justamente esa experiencia la que quiere replicar aquí. Nosotros rezaremos entonces más adelante con eventuales declaraciones de la primera dama. Rezamos contigo. Muy bien, Lourdes, vamos a regresar en cualquier momento. Son las 12 con 21. Congreso de la República, 12 con 37. Regresamos a Surco con nuestra compañera Lourdes Paukar. Declaraciones aparentemente de Nancy Lange. A ver, adelante. Por eso hacemos un llamado a toda la población, que nuestros niños, adolescentes... Así es, Melissa, hace unos momentos la primera dama de la nación, Nancy Lange, ha hecho un llamado a la población para que se acerque a donar sangre. En estos momentos están señalando en qué consiste, cómo se puede donar sangre. Es un llamado a la población, debido a que muy pocos son los que lo hacen y los pacientes del Instituto Nacional de Salud de Niños necesitan estas donaciones. Vamos a escuchar. El mamá o el papá solito y no tiene ni una sola familia en Lima. Es por eso que tenemos este albergue. Estamos en vivo para Canal N, doctora, por favor, si nos puede repetir. Aquella gente que en verdad quiera donar sangre, colaborar con esos niños, ¿dónde tiene que ir, en qué horario y si hay algún requisito? Sí, pueden asistir de lunes a domingo de 7 a 5 de la tarde al niño de San Borja. Estos niños requieren una unidad de sangre, puede salvar cuatro vidas. Entonces acuérdense que Niños San Borja es un instituto quirúrgico que viene mamá o papá solo de diferentes lugares del país y no tiene familia en Lima. Y es por eso que pedimos y solicitamos a la población, por favor, que se solidarice donando sangre. Primera dama, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo para Canal N ya este domingo. Es el Día de la Madre. Perú ha pasado por muchos problemas durante este verano. ¿Algún saludo? ¿Qué palabras de aliento podría darles en todo caso a aquellas señoras que se dieron su día? Mira, siempre tenemos que tener esperanza. Podemos cambiar nuestra sociedad. Podemos tener un mejor país. Conté la historia de mi hija y siempre tuvimos esperanza y ahora ella quiere ser doctora. Un saludo por el Día de la Madre de Ciudad Nacional. ¿Podría enviar un saludo a las madres del Perú? A todas las madres del Perú, feliz día y felicitaciones por un buen trabajo. ¿Podrá usted encontrarse con su hija estos días? Ella sabe que está estudiando. Ella está estudiando. Ojalá ella va a llamarte, llamarme. Pero voy a llamar a mi madre en Wisconsin. Voy a hablar con mis tías también porque también son madres muy importantes a mí. Voy a hablar con mis amigas mayores que siempre querían ayudarme. Señora Nancy, un tema que ha estado acá recorrente en estos días, bueno, ya hablamos justamente de estas épocas difíciles, es el tema de la reconstrucción. O sea, ¿qué recomendaría a la población? ¿Ya se ha anunciado quién va a dirigir? Ya se ha anunciado, o bueno, se ha dicho que va a haber un plan. En todo caso, ¿la población de qué manera puede colaborar con esto? Necesitamos fumigar las casas en el norte. Esa es la cosa más importante ahora. Vamos a empezar con este primer paso. Que permitan el ingreso de los fumigadores a la casa. Porque se puede fumigar una cuadra, pero basta que no accedan al ingreso de una casa. En esa casa también hay zancudo y necesitamos que ingresen a que permitan fumigar la casa. Para la única forma de erradicar. ¿Y a las familias que no están permitiendo el ingreso para fumigar las casas? Ellos deben, ojalá que puedan repensar y permitir la fumigación. Porque es muy importante. Dengue es una enfermedad terrible, ¿no? Pero controlada. Las donaciones, primera dama, siguen llegando, las donaciones siguen llegando a su despacho, a su oficina. Sí, sí. ¿Cómo es para contactarse con su oficina? Pueden llamar al palacio, pedir la oficina de la primera voluntaria. Y vamos a canalizar las donaciones. Con mucho gusto. Primera dama, una pregunta más. Hay un tema que ha habido también estos días y es justamente el pedido de indulto de Alberto, para Alberto Fujimor. ¿Usted qué opinaría? No puedo opinar sobre este tema. ¿Tiene en cuenta que tiene mayor creed que debería? No puedo opinar, no soy congresista, no soy oficial elegida. Gracias. Vamos, gracias. Entonces, varias declaraciones de la primera dama. Ya, como has escuchado, ha preferido enfocarse en lo que son temas de salud. Ha hecho un llamado a la población para que permita el acceso de las personas encargadas de la fumigación a sus casas, a fin de poder derrotar finalmente a este mosquito que contagia la enfermedad del dengue. Nos referimos a la Aedes aiepti. Con esta información, regresamos con ustedes.